Ella es Isabel Sánchez Delgado, o María, como pide que le llamen. Es la mujer que las autoridades logran repatriar de Lima, Perú, donde luego de deambular por las calles del país inca, recibió apoyo humanitario en el hogar geriátrico Virgen del Carmen. Se logró establecer que la mujer de 78 años es oriunda de San Miguel Santander. Gracias a una gestión compartida entre la Cancillería de Colombia y la Secretaría de Desarrollo del Departamento de Santander, hemos logrado que una mujer, una adulta mayor de 78 años, originaria de San Miguel Santander, retorne al país, retorne al departamento y en este momento se encuentre en uno de los hogares, de los centros de bienestar del adulto mayor que tiene disponible el departamento para recibir las atenciones necesarias. Ella se encuentra en un centro de bienestar que se llama San Francisco, ubicado en el municipio de Piedecuesta. Allí está recibiendo atenciones con el fin de restablecer ciertas condiciones de salud, cierta atención en los aspectos mentales, porque la señora tiene una amnesia muy marcada, de manera que no recuerda datos personales ni familiares que nos permitan identificar a sus familiares. Obviamente hemos hecho toda la publicidad necesaria con el fin de que sí, hay algunos familiares que puedan reconocerla, efectivamente se acerquen al centro de bienestar en Piedecuesta y nos ayuden a incluirla nuevamente en su núcleo familiar. Debido a la amnesia que padece la mujer, es poca la información que se tiene sobre sus familiares. Parece que refiere decir que tiene una hermana que se llama Guadalupe, la cual tuvo cuatro hijos, Gonzalo, Agustín, Joseito, el otro no recuerdo cómo es, dijo que ella tuvo esos cuatro hijos que son sobrinos de ella. Lo poquito que puede recordar ella, aunque se ve que tiene mucha lucidez de memoria. Ella dice que ya no tiene hijos, que ella la regalaron sus padres muy pequeñita y por lo tanto ella no quiere nombrarlos, porque ¿para qué me jondearon? ¿para qué me regalaron? Y no sé las circunstancias de cómo apareció en el Perú. También expresa que vivió mucho tiempo en un asilo que se llama Santa Ana. Y pues ella dice, yo le digo, en Málaga también hay un asilo de nosotros por si quiere ir para allí, porque la familia la está buscando, pero ella dice, no quiero más asilos, no quiero más asilos. Este y no más asilos.